Bienvenidos Cinefilos Muy buenas seguidores de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Acachi de Hablemos de Cine y hoy vamos a hablar de todo lo que pasó en el capítulo 7 de Last of Us que seguramente ya lo vieron, ya lloraron, ya se divirtieron y es por eso que hoy les traigo el análisis de cómo estuvo todo el capítulo explicando algunas cosas con relación al juego y obvio opinando en qué me pareció este nuevo capítulo pero como te digo siempre antes de arrancar por favor deja tu me gusta ya ahí un clic abajo y suscríbete si no lo estás y comentame desde ahora qué te pareció el capítulo que después yo leo y debatimos juntos en los comentarios y ahora sí vamos con ese análisis el capítulo 7 de Last of Us arranca justamente momentos después de donde terminó el capítulo 6 o sea con Joel gravemente lastimado por el bate de Bable que lo apuñalaron y con Ellie queriendo cuidarlo y curarlo para que se ponga bien y puedan seguir su camino acá tenemos un diálogo muy fuerte donde Joel le dice a Ellie que se vaya que se vaya con Tommy, que lo deje porque claramente va a morir y no quiere que ella quede sola desprotegida y obvio todos conocemos a Ellie, todos sabemos cómo es ella ella quería mucho a Joel de alguna forma u otra era su segundo padre entonces no lo iba a dejar y acá la serie para mi sorpresa que nunca me lo iba a venir hace un capítulo entero de ese DLC que salió en el juego en donde tenemos la brillante historia de Ellie y Riley que acá hacen todo un capítulo de eso y está aprobadísimo como lo hicieron como decía acá la serie hace un flashback al pasado antes que se conozcan Joel y Ellie donde vemos que Ellie ya llegó al refugio donde están todos en la época del Cordyceps en la época de los hongos, en la época de los infectados y nos muestran a Ellie como es ella una chica conflictiva que no se puede llevar bien con el resto que apenas la provocan ella se enoja y a la vez el fiel reflejo de cómo es Ellie cómo la marginan todos de todos lados y que tiene su única amiga que es Riley que igualmente esto en el juego nunca lo tuvimos esa escena de ella ahí en el refugio discutiendo con gente y que le están diciendo justamente que ella ya pasó mucho por esto y necesitan que cambie si tuvimos la escena siguiente que es la escena donde Ellie está acostada en la cama y aparece Riley con ella para contarle todo lo que estuvo haciendo y por qué desapareció un tiempo que como decía puede ser que alguno que otro no conocía a Riley del juego y quiero que me comenten ahí abajo si la conocían o no porque el personaje de Riley en la historia primaria que tenemos en el juego se menciona nada más pero no la muestran porque eso viene después en el DLC que sería la versión agregada que pusieron del juego donde nos cuentan cómo Ellie se infectó cómo es que ella es inmune o se enteró que es inmune y acá la serie decidió hacer de ese DLC un capítulo entero que para mí fue brillante y bueno esta parte que me encantó a mí que es que Riley se mete en la pieza de Ellie tal cual igual al juego ellas dos con la misma ropa con la misma vestimenta y bueno ella llegando para contarle que desapareció porque estuvo con las luciérnagas que si bien Ellie sabía un poco que ella estaba haciendo algunas cosas con las luciérnagas no tenía del todo claro que se había unido a ellas y que bueno se iba a ir tarde o temprano porque las luciérnagas requieren mucha concentración y que estén siempre juntas y bueno acá si mal no recuerdo porque el capítulo lo vi hace unas semanas atrás creo que le pedía a Riley a Ellie que la acompañe para tener el mejor día de su vida creo que era por regalo de cumpleaños y acá como pasa también en el videojuego Riley la lleva a Ellie a este centro comercial abandonado que Ellie no quería ir de todo porque se sabía que por ahí habían infectados pero Riley le dice que hace mucho tiempo no se escuchan que hay infectados en este centro comercial abandonado y que bueno que vayan para pasarla bien porque había una sorpresa y acá también como en el juego tenemos esa brillante escena de ellas dos en la calecita olvidándose de lo horrible y lo caótico que está en el mundo y simplemente siendo dos chicas que quieren divertirse y queriéndola pasar bien después de todo lo malo que estuvieron viviendo que acá hay una pequeña diferencia con el juego porque en el juego Riley saca el libro de chistes el libro de bromas que a Ellie tanto le gustan a Ellie siempre le gustaron las bromas que si recordamos ese libro si apareció que Ellie se lo había encontrado unos capítulos atrás y era el libro que usaba para contarle chistes a Joel en cambio en la serie el libro aparece en el momento en donde están ellas dos en la calecita y que Riley sabe que a Ellie le gustan los libros de chistes y ahí se lo da y también un momento muy lindo porque decide seguir haciéndola feliz pese a que sabe que en alguna de esas se va a ir también tenemos la escena de la máquina de fotos detallazo igual que en el juego que para mí estas cosas son increíbles y obviamente no podía faltar la parte del arcade la parte de todos los juegos había un Daytona ahí mismo en el centro comercial y es tal cual como pasa en el juego ella queriendo que Ellie tenga el mejor día de su vida y la llega primero a la cámara de fotos a la calecita ahora al arcade para jugarnos Mortal Kombat pero pasado todo este momento de disfrute de ellas dos acá la serie empieza a ponerse un poquito más oscura tal cual como en el juego porque Ellie se entera que Riley está creando unas bombas caseras y no me confundo para ayudar a las luciérnagas que creo esas bombas eran para atacar a los militares no a los infectados y Ellie no estaba de acuerdo con eso y acá vemos que Riley le explica a Ellie que esta era una tarea que tenía ella porque ahora se va a unir a las luciernas y se va a ir con ellas o sea no se va a quedar más con Ellie y acá mismo diálogo que en el juego Ellie preguntándole por qué la llevó ahí y Riley diciéndole que era para despedirse y acá Ellie del enojo se va la deja sola Riley pero vuelve porque Riley está gritando y acá seguramente todos pensamos que era el momento donde el infectado las está atacando pero no, era una simple broma de Riley y acá tal cual como en el juego ellas dos están escuchando música están bailando y Ellie le pide por favor a Riley que no se vaya y ahí es cuando se besan y Riley termina diciendo que no es momento de irse que capaz en otro momento sí pero ahora quería quedarse con Ellie y obviamente acá llega uno de los mejores momentos del capítulo y seguramente el que todos esperábamos ver porque es el momento en donde empiezan a llegar los infectados para perseguirlas y ver el momento clásico de la mordida de Ellie y la mordida de Riley que también tal cual como en el juego las dos se infectan en el mismo lugar o sea Ellie en el brazo Riley en la mano y ahí es cuando empiezan a tener ese diálogo final para despedirse pero también para saber qué hacer con sus vidas que como espectador fue un momento durísimo un momento que te liquida por donde lo veas porque esa charla que tienen ellas esa charla donde se viene el final que no saben qué hacer es fuerte es fuerte porque para cualquiera de nosotros sería fuerte saber que estás por morir y que no sabes qué hacer con eso y mismo, mismo, mismo como en el juego está Ellie rompiendo todas las cosas con un bate por estar desesperada de no saber qué hacer de el enojo que tiene de haber sido infectada y que sabe que en momentos va a morir y que acá tenemos una hermosa referencia al juego porque está el mismo diálogo en donde ellas dos están hablando de ver qué hacer y que tienen tres salidas o sea la salida fácil que era pegarse un tiro con el arma la salida dos que era quedarse juntas y perder la cabeza o sea como lo decía creo en algo de un libro y que no había opción tres porque era aceptar lo que iba a pasar y bueno las dos transformarse en zombies que como en el juego no te muestran cuando es el momento exacto en donde Riley se infecta si sabemos que bueno Riley se infectó Ellie no y habrá sido bueno ese momento o sea desesperante para Ellie que no lo vimos en el juego ni en la serie pero está bien que no lo muestren porque si en el juego no está agregar capaz esos pequeños detalles ahí sí creo que a la gente no le gustaría verlo porque modificaría un poco algo pero repito momento súper triste momento súper fuerte que para mí lo mejor que hicieron ahí fue recrear la esencia y las sensaciones que vivimos nosotros cuando jugamos el juego porque sentiste alcohol lo mismo o sea el momento de desesperación con ellas el momento de tristeza de que cada una tenía un estilo de vida que quería seguir y que bueno por esta mordida no lo van a poder hacer y bueno el capítulo termina con Ellie en el presente cosiendo a Joel porque encontró una aguja y creo que un poco de alcohol para desinfectar y bueno curándolo porque sabemos todo lo que se viene en el próximo capítulo que parece va a estar bueno parece no ya lo vi y les va a gustar y bueno amigos hasta acá mi opinión de cómo estuvo este capítulo con un poco de resumen y un poco de análisis y comparación al juego así que espero que les haya gustado y si les gustó denle like suscríbanse y comenten a ustedes qué les pareció el capítulo que ahora los quiero leer y ahora sí nos vemos en la próxima chao